Gracias por ser nuestra guía Gracias Padre porque tú nos iluminas Alelu No me dejes, no me olvides 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 Cristo, Cristo Soy el dúbido Sálvalo en tu gracia doce Hoy a ti clavó Cristo, Cristo Oye tú mi amor Salvador en tu gracia doce Hoy a ti clavó Padre mío Señor mío Gracias mi Padre Gracias por estar conmigo siempre Te he alabado Te he alabado Jesús Ante el trono de tu gracia Hoy a ti clavó Te he alabado Te he alabado Cristo, Cristo Cristo, Cristo Cristo, Cristo Tú mi amor Tú mi amor Salvador en tu gracia doce Salvador en tu gracia doce Cristo, Cristo Cristo Cristo, Cristo Oye tú me vas Cierre la verdad Oye tú me vas Oye tú me vas Oye tú me vas Oye tú me vas Gracias Señor Gracias por tus favores Gracias por tus bendiciones Amado mío Gracias Aleluya Gracias